Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de radio televisión Mogan en el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 8 de mayo y el viernes día 12 y comenzamos con el lunes cuando hacíamos un repaso de la quinta edición de Mogan Young Fest que se llevó a cabo el pasado fin de semana una feria joven en la que tuvo cabida tanto pues gente amante del cosplay del anime como también amantes de la música de la danza incluso de la youtuber indie jedi soldados imperiales personajes animes superhéroes y villanos junto a fans del fenómeno surcoreano kpop de la youtuber indie así como de los juegos y videojuegos se congregaron este fin de semana en la localidad de arguineguín atraídos por la programación de la quinta edición del Mogan Young Fest el festival que comenzó en la tarde del viernes y concluyó ayer domingo pertenece al programa Mogan Joven que organiza el ayuntamiento de Mogan con la colaboración de la consejería de educación y juventud del cabildo de gran canaria uno de los objetivos del Mogan Joven es ofrecer a los jóvenes acceso gratuito a nuevas tecnologías así como a diversas actividades culturales y de ocio responsables y alternativas que es precisamente lo que permite Mogan Young Fest en sus tres jornadas la jornada del sábado la de mayor afluencia comenzó a las 10 de la mañana y concluyó pasadas las 9 de la noche congregó a miles de personas que pudieron entre otros participar en las masterclass de baile urbano que ofreció Yurena Molina que más tarde protagonizó un meet and greet en el que compartió sus vivencias como bailarina y coreógrafa lo hizo en compañía de Mary Sosa que el domingo repitió con otra masterclass Mi labor ha sido dar dos talleres de baile de hip hop y la verdad que estoy súper contenta porque primero no sabía cuánta afluencia iba a haber y hemos tenido te puedo decir como más de 50 o 60 asistentes de todas las edades y ha sido muy divertido a veces un poco caos porque también los más pequeños te montaban el espectáculo pero he alucinado con el con el evento en sí y con la energía de la gente aquí del sur que me encanta y bueno esperamos volver próximos años y es que el baile fue el gran protagonista de la segunda jornada de mogan ya un fest que también celebró el sábado su concurso de capó con categoría individual y por grupos y un público totalmente entregado animando y cantando cada uno de los temas que progresivamente sonaban en la competición el jurado decidió los tres primeros clasificados por modalidad obteniendo todos ellos vales para canjear en un establecimiento especialista en merchandising comis figuras camisetas mangas y capó además los que se alzaron con el primer premio también obtuvieron entradas para capó que tendrá lugar el próximo mes de junio en la capital gran canaria los encargados de entregar los premios fueron la alcaldesa de mogan monalia bueno que sorprendió a los presentes cosplayadas como jason borges personaje principal de la serie de películas de terror viernes 13 y el concejal de juventud luis becerra que además como el resto de asistentes disfrutaron de las actividades distribuidas por toda la plaza entre estas las sesiones de raymond play y karaoke los campeonatos de diversos juegos de mesa los talleres de jama pociones y varitas de cosplay de lettering paper cap de dibujo pintura y caligrafía japonesa origami y de introducción al japonés también causó sensación indie una popular youtuber de 14 años con más de un millón 200 mil suscriptores en su canal el mundo de indie y seis libros que firmó las cientos de personas que desde las 5 y hasta las 9 de la noche quisieron saludarla y sacarse fotos con ella no faltó la zona gamer la más grande de gran canaria con aproximadamente 160 dispositivos de juego disponible entre estos playstation 5 playstation 4 y xbox un área eport otra de juegos retro y arcade y una de realidad virtual asimismo talleres de drones de robot terrestres de capacitación informática y de reciclaje informático a todo lo mencionado se suman los puestos de la feria del libro en los que se realizaban diferentes presentaciones y se pueden adquirir todo tipo de títulos también los están de creadores de merchandising y de comida la actual alcaldesa de mugan onalia bueno no quiso perder la oportunidad de disfrutar de este anual encuentro e incluso participar en él como pueden ver en este vídeo la política acompañada por el concejal de festejos víctor gutiérrez y un grupo de vecinos se animaron a subir al escenario y cantar en el karaoke habilitado en la plaza un conocido tema del cantante y el pasado sábado día 6 de mayo el gran canaria arena acogió la presentación de las candidaturas de coalición canaria tanto a la 21 alcaldía de la isla gran canaria como al cabildo y también al gobierno de canaria en esta presentación acudió la actual alcaldesa de mugan onalia bueno que presentó su partido juntos por mugan el gran canaria arena acogía a cerca de 2.000 personas el pasado sábado en el acto de presentación de la totalidad de las candidaturas de la organización nacionalista en gran canaria para las elecciones autonómicas canarias 2023 los candidatos a las 21 alcaldías cabildo y parlamento estuvieron arropados por seguidores de la agrupación en un acto muy animado ambientado en un partido de baloncesto y bajo el lema este partido lo vamos a ganar desde las 9 de la mañana guaguas con simpatizantes partían de demogán para este acto celebrado a las 11 de la mañana y que contaba con la participación de la número 3 en la lista por gran canaria de coalición canaria al parlamento autonómico y candidata a la alcaldía de mugan conjuntos por mugan onalia bueno la actual alcaldesa de mugan intervino en el acto dándola gracias a los muganeros presentes y pidiéndole su apoyo en los próximos comicios los nacionalistas declararon que son la única alternativa que defiende gran canaria y a los gran canarios asimismo insistieron en que gran canaria es una isla líder por naturaleza las islas con mayores potencialidades del archipiélago y afirmaron que estar en manos de políticos sin capacidad de gestión y con un alto grado de improvisación la ha llevado a tener serios problemas en materia de sanidad vivienda y empleo el acto contó con las intervenciones del secretario insular de coalición canaria en gran canaria y candidato al parlamento de canarias por gran canaria pablo rodríguez del secretario general de coalición canaria y candidato a la presidencia del gobierno de canarias fernando clavijo y de la candidata al cabildo de gran canaria maría fernández que es lo que nos mueve la ilusión la motivación tenemos que demostrar al resto de canarias que el gran canaria en esta elección que va a gobernar coalición canaria es muy importante y sobre todo cada uno de los candidatos que estamos representando al parlamento cabildo los municipios somos nosotros los que tenemos que transmitir esa ilusión y esas ganas para poder mover gran canaria somos nosotros nos tienen que ayudar y pasamos al martes cuando les informamos de que el ayuntamiento de mogán había adjudicado las obras de renovación de las luminarias en el barrio de la vistilla en mogán estas obras están licitadas con un coste en torno a 36 mil euros la junta de gobierno local de mogán ha aprobado la adjudicación de las obras de renovación del alumbrado público en el barrio de la vistilla por 36 mil 898 con 2 euros siendo 31 mil 695 con 61 euros financiados mediante subvención a ider gran canaria y la cantidad restante por el ayuntamiento estos trabajos se unen a los realizados recientemente en otras localidades del municipio como son peñones barranquillo andrés soria o el horno en total se sustituirán 45 luminarias convencionales por otras tipo led que permiten un ahorro energético la reducción de costes y de emisiones de co2 a la atmósfera con esta actuación también se saneará el cuadro eléctrico quedando la instalación de este barrio totalmente renovada ya que presenta deterioro debido a su década de antigüedad las obras comenzarán el próximo mes de el ayuntamiento de mogán ha adjudicado la renovación del alumbrado público del barrio de la vistilla un total de 45 farolas más la renovación del cuadro eléctrico una inversión de algo más de 36 mil euros que vienen financiada en su mayor parte por los fondos aides de desarrollo rural del gobierno de canarias destacar la importancia de seguir accediendo a este tipo de fondos comentábamos hace algunos días lo de el sendero de la solana pues también está actuación en la vistilla vienen de estos fondos que siempre priorizamos pues conseguirlos para poder hacer este tipo de actuaciones estos trabajos se van a desarrollar en los próximos meses y se unirá la vistilla a los barrios que ya hemos ido renovando lo que es el alumbrado público durante los últimos tiempos el ayuntamiento de mogán en la primera semana de junio llevará a cabo tareas de rehabilitación de la calle timanfalla la avenida de la cornisa en la localidad de puerto rico en esta zona realizarán tareas de asfaltado también ampliación de la acera en cerca a la parada de taxi y también la instalación de una marquesina en las primeras semanas de junio el ayuntamiento de mogán comenzará los trabajos de repavimentación en un tramo de la avenida la cornisa y de la calle timanfalla donde también se mejorará la parada de taxi con la ampliación de la acera y la instalación de una marquesina a esta actuación se destina en 138 mil 894 con 56 euros subvencionados al consistorio por turismo de gran canaria el asfalto de estas dos vías se encuentra deteriorado debido al gran flujo de tráfico rodado que albergan a diario debido a la actividad turística de la zona en concreto se asfaltará el tramo de la avenida de la cornisa comprendido entre los apartamentos puerto azul y oceán gil mientras que los trabajos en la calle timanfalla comenzarán desde su intersección con la avenida la cornisa hasta su intersección con la calle roque de los muchachos en la calle timanfalla se aprovechará además para ampliar la acera en el área de la parada de taxi que se encuentra a la altura del centro comercial europa la finalidad es incrementar la seguridad de las personas usuarias de este servicio que también podrán disfrutar tras las obras de una nueva marquesina la renovación de la parada es posible tras la modificación de la circulación del tráfico en esta calle que desde hace un año es de sentido único ascendente una vez inicien los trabajos el plazo para su ejecución será de seis semanas próximamente se informará la población en caso de modificaciones al tráfico y estacionamiento de vehículos para el correcto desarrollo de los mismos el ayuntamiento de mogán ha adjudicado los trabajos de repavimentación de la parte alta de la avenida de la cornisa en puerto rico y también parte de la calle timanfalla en esta calle timanfalla también se va a mejorar lo que es la parada de taxi con la dotación de una marquesina y la ampliación de la acera para el poder un uso más seguro de los de los usuarios demanda esta que tenía todo el sector del taxi y que se puede acometer pues una vez se ha cambiado el sentido del tráfico en esta vía desde hace unos meses esta es una inversión de 139 mil euros aproximadamente y que viene financiada con fondos del patronato de turismo del capítulo de gran canaria los trabajos se prevé que puedan comenzar en las primeras semanas del mes de junio y tendrán una duración de unas tres semanas y el barrio de la distilla no va a ser el único barrio que va a presentar una nueva luminaria próximamente también el miércoles les informamos de que la zona de loma 2 y también los caideros tendrán una nueva instalación luminaria en esta ocasión fotovoltaica la junta de gobierno local de mogán adjudicado recientemente las obras de instalación del alumbrado público fotovoltaico en la urbanización de los caideros y un sector de loma 2 a esta actuación el consistorio destina 439 mil 686 con 4 euros procedentes de la anualidad de 2023 del plan de cooperación con los ayuntamientos del cabildo de gran canaria los trabajos consistirán en la sustitución de luminarias convencionales por otras tipo led dotadas de paneles fotovoltaicos independientes y aislados de la distribución eléctrica de modo que su fuente de energía será únicamente la solar que es además 100% renovable en total se instalarán 65 luminarias en la urbanización de los caideros quedando el alumbrado público renovado en todas sus calles por su parte en loma 2 se colocarán 158 luminarias solares distribuidas en la avenida mensei calle guasimara tara y tunte así como el último tramo de la francisco navarro que conecta con la avenida mensei con esta actuación se mejorará la eficiencia energética de las instalaciones del alumbrado y se reducirá la contaminación lumínica también se elimina la huella de carbono de las mencionadas instalaciones ya que son totalmente autosuficiente este viernes se firmará el acta de inicio de trabajo siendo el plazo de ejecución a partir de entonces de cinco meses no obstante las obras están condicionadas por los plazos de fabricación del material por lo que se prevé arranquen en julio el ayuntamiento de mogán ha adjudicado recientemente la sustitución de luminarias en la urbanización de los caideros y también en una parte de la urbanización loma 2 son luminarias fotovoltaicas con alimentación fotovoltaica lo que conlleva pues un gran ahorro energético aparte pues de la menor contaminación es una inversión de algo más de 439 mil euros financiados con los fondos que le corresponden al ayuntamiento de los planes de cooperación y se van a empezar a ejecutar posiblemente en el mes de julio pues este contrato está condicionado por la fabricación de dichas luminarias se sustituyen 65 luminarias en la urbanización los caideros y también 158 luminarias en la una parte de la urbanización de loma 2 principalmente en la calle men 6 y aledaña y también solucionando un problema que teníamos en estas dos organizaciones con el alumbrado pues presentaba un deterioro importante de instalación no sólo de las propias luminarias sino de la instalación del cableado y demás que ahora se soluciona definitivamente con estas alumbrado con estas luminarias nuevas como decía por alimentación fotovoltaica recientemente hemos visto en las redes sociales un vídeo que se ha hecho viral en el que se puede ver a un robot camarero en una cafetería de las palmas de gran canaria colación de este vídeo nosotros salimos el miércoles a la calle para preguntarle a los mocaneros qué opinan sobre esta medida estos días se ha hecho viral un vídeo en las redes sociales en el que se ve a un camarero poco usual sirviendo platos en un conocido restaurante de la capital gran canaria la inteligencia artificial y la robótica han llegado para quedarse tanto que ahora un robot sirve las comandas solicitadas en el café de carla situado en el centro comercial las arenas en las palmas de gran canaria el mecanismo es sencillo una camarera de carne y hueso del local introduce varios platos en la bandeja del robot y éste evitando varios obstáculos llega a la mesa donde se realizó el pedido es curioso ver cómo las nuevas tecnologías van ganando terreno llegando incluso a ser una posible amenaza para acabar con puestos de trabajo de la gente qué opinan los moganeros de este tema están a favor de que los robots se encarguen de estas tareas muy mal muy mal yo no estoy de acuerdo con ese tema porque porque no no se ve ni bonito no se ve ni bonito que una señora tenga que ir al supermercado y tenga que coger sus bultos para ella cobrarse para ella empaquetarse no sé si eso será el futuro yo no lo voy a ver pero qué futuro más feo a la vez para ser un futuro feo va a ser un futuro muy feo bueno me parece mal porque aquí está mano de obra y que aumente el paro y que aumente las desigualdades y que aumente las necesidades por lo tanto los adelantos tecnológicos están muy bien pero siempre que no sustituyan a la a la persona pues creo que sí porque la inteligencia artificial nos come entonces si no sabemos utilizarla para mejorar sin quitar lo que es los trabajos y la economía de las personas creo que nos vamos a equivocar hombre a nadie le parecerá bien puesto que se pierde se perdería puesto de trabajo entonces todo eso es para sustituir a la persona al ser humano que que ya de por sí se está viendo en muchas en muchas empresas y hasta máquinas que te devuelven el dinero y un montón de tecnología que hay que apuntarse a las nuevas tecnologías pero hasta cierto punto el futuro el futuro está en las nuevas tecnologías y de aquí a pocos años no muy lejanos seguro que va a cambiar todo pero bastante hace 20 años atrás habían cosas que ya no existían y parecían que era ciencia ficción y hoy en día pues están con cualquier niño cualquier persona pues lo maneja bien el problema lo tienen las personas mayores que no han nacido con la tecnología y están teniendo problemas pues en todos sitios para pedir ahora los ayuntamientos el montón de lado todo va a base de de correos electrónicos y no todo el mundo se maneja bien con eso me parece un poquito raro la manera de de poder sustituir al ser humano ya que empezamos antiguamente siendo camarero de cualquier modo no había manera de sustituirnos por robots y me parece que el electro electrónica para manejar el mundo de lo que es la hostelería no lo comparto nos quitarían el puesto de trabajo de que trabajamos nosotros si ponen estos robots para trabajar que nos espera el pasado mes de abril se celebró la prueba reina del deporte en mogán el anfichal en mogán gran canaria 2023 esta prueba deportiva ha tenido mucha repercusión a nivel nacional y también a nivel internacional el miércoles conocíamos la noticia de que la revista francesa trip max magazine llevaba en su portada este evento deportivo la última edición de triatlón anfichal en mogán gran canaria la prueba reina deportiva del municipio que se celebró el pasado 22 de abril sigue teniendo repercusión y cosechando elogios incluso fuera de nuestra frontera la prestigiosa revista deportiva francesa trimax magazine en su número 227 publicado este mes de mayo se ha hecho eco un año más de este evento deportivo en su portada con una foto de la vencedora en categoría femenina de media distancia anne jao además dentro de sus páginas podemos encontrar un amplio reportaje del encuentro deportivo acompañado de fotos del mismo en el texto se destaca que cada año los atletas se agolpan en esta pequeña isla a pocas horas de vuelo de parís pero donde los paisajes y el clima especialmente caluroso de esta fecha ofrecen un auténtico cambio de aires el anfichal en mogán gran canaria ha logrado hacer récord este 2023 con la mayor cifra de deportistas profesionales de su historia con 450 inscritos de más de 30 nacionalidades diferentes en sus dos modalidades y más de 70 profesionales el pasado 22 de abril en sus dos distancias la distancia corta y la distancia media gran canaria vivió un gran espectáculo deportivo en la distancia corta el título se decidió entre los más rápidos en recorrer 1,9 kilómetros sanado 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de carrera y el 1,9 90 y 21 en la media distancia la prueba reina que reunió a los mejores del mundo de esta modalidad deportiva la prueba coronó a saint leido con un tiempo de 3 horas 40 minutos y 27 segundos y a anehau con 4 horas 5 minutos y 38 segundos como líderes de la media distancia abriendo con el mejor sabor de boca la temporada mundial 2023 con el único triatlón internacional de gran canaria el jueves les mostramos el cartel de la programación de las fiestas populares de maría auxiliadora que se celebran en la localidad de motor grande en este mes de mayo conocíamos de primera mano todos el calendario de actividades que se desarrollarán en esta localidad del municipio de mogán la asociación de vecinos el valle de puerto rico con la colaboración del ayuntamiento de mogán organizan del 19 al 24 de mayo las fiestas en honor a maría auxiliadora en el barrio de motor grande la programación comenzará el viernes 19 de mayo a las 7 de la tarde con hinchables y minidisco para los más pequeños a continuación tendrá lugar la noche de humor con saúl romero y el landi siendo el maestro de ceremonias de la velada el popular presentador de televisión juan antonio cabrera para finalizar a partir de las 11 de la noche habrá verbena con el grupo leyenda joven el sábado 20 a las 11 de la noche volverán las actividades para los niños y niñas y a las 7 de la tarde dará comienzo la romería ofrenda en honor a maría auxiliadora que partirá a la altura del túnel que conecta puerto rico con la autovía la inscripción de carretas permanece abierta hasta el próximo día 17 llamando al 6 9 2 0 30 386 una vez finalizado el recorrido empezará la verbena con dj samito paco guedes y orquesta star music y cuando llegue la medianoche las personas asistentes podrán disfrutar de la exhibición de fuegos artificiales a las 11 del domingo 21 de mayo habrá fiesta infantil de la espuma y a las 2 de la tarde la verbena de la solajera con geray socorro y alberto denis el lunes día 22 a partir de las 6 de la tarde se festejará el día del niño con diversas actividades como hinchables pintacaras globoflexia personajes infantiles música roscas y algodón de azúcar a las 8 de la tarde se celebrará el espectáculo de títeres el mirlado despistado de la compañía tiriticlaun el martes 23 de mayo a las 7 de la tarde las escuelas deportivas municipales y clubes deportivos protagonizarán una gala de exhibición a las 8 de la noche arrancará la decimocuarta edición del concurso de postres y a partir de la 9 de la noche el grupo maria chipe león y celia jiménez amenizarán la noche el día miércoles 24 de mayo festividad de maria auxiliadora se llevará a cabo las 7 de la tarde la misa en su honor en la ermita de motor grande y la procesión con la banda pasión de la aldea la programación finalizará con la representación de la obra el cardo que está paumburro por el grupo de teatro club de san antonio se presentan con mucha alegría e ilusión ganas de volver otra vez a la historia esta de celebrar maria auxiliadora 2023 y nada en breve día 19 al 24 pues será los eventos y festejos correspondientes a la fiesta de este año volveremos a tener nuestra romería que el año pasado por la situación que veníamos saliendo no se pudo realizarse a las 7 de la tarde en la salida es en la rotonda de la unión de la autovía con la salida del túnel a puerto rico y terminaremos en la plaza en la plaza agustín lópez álamos donde será la ofrenda a maria auxiliadora y actuarán los grupos que acompañan a las carretas como no el día de la virgen que es el día 24 a las 7 de la tarde tendremos la misa procesión que el trayecto será el mismo en la iglesia antigua de motor grande la ermita y terminaremos como una cosa nueva un acto nuevo terminaremos con una obra de teatro que se han ofrecido y estrenan espectáculo el club de teatro san antonio y con eso pues daremos finalizada la fiesta de mario auxiliadora 2023 pues les invito a todos a todos los moganeros y vecinos de otros municipios que quieran compartir con nosotros estos seis días les recuerdo que desde el 19 de mayo al 24 de mayo estaremos aquí con los brazos abiertos para cualquiera que quiera venir a pasar un rato bueno con nosotros aquí estamos el ayuntamiento de mogan está cometiendo desde hace unas semanas obras de renovación y también de embellecimiento de la plaza sarmiento y coto de mogan pueblo estas obras consiste en la sustitución de piedras naturales y también en la instalación de barandillas desde hace semanas el ayuntamiento de mogan viene realizando en la plaza sarmiento y coto del casco histórico trabajos de acondicionamiento para lograr la armonización estética y mejorar la accesibilidad de la misma esta actuación viene a completar una primera intervención culminada ya hace un año el consistorio invierte 64.039 con 50 euros procedentes de una subvención de la consejería de presidencia del cabildo de gran canaria la plaza reúne en pleno corazón del casco la iglesia de san antonio de padua la casa consistorial el centro cultural el mocan y recién rehabilitado kiosco contando con varios desniveles que hacen indispensable la instalación de elementos que faciliten las transiciones a los distintos espacios por ello se instalarán barandillas y pasamanos que tendrán un diseño acorde a la estética de la plaza y permitirán ganar en seguridad y accesibilidad por otro lado ya se están sustituyendo aquellas piezas de cantería deterioradas degastadas o en mal estado por otra de piedra natural de arucas que otorgan homogeneidad y una mejor imagen a la plaza asimismo se está renovando el frente de los muros y paterres que dan a la calle san josé la gran canaria 200 colocando nuevo aplacado de cantería de arucas en todos los espacios que se encontraban simplemente enfoscados y pintados por último se colocarán nuevas copas decorativas similares a las existentes esta actuación en definitiva pretende recuperar el aspecto original de la plaza ya que a lo largo de su historia ha sido modificada con elementos arquitectónicos de diferentes estilos los trabajos que está previsto culminen este mismo mes de mayo se suman a los llevados a cabo hace algo más de un año con la misma finalidad entonces ejecutaron nuevas balaustradas de cantería de arucas en la plaza concretamente en el desnivel existente entre esta y la entrada trasera del ayuntamiento así como a lo largo de toda la coronación del muro que se encuentra alineado en la carretera gran canaria 200 también se realizaron nuevos alcorques en la arboleda presente con muretes aplacados en cantería de arucas y se eliminó la pérgola blanca con columnas estriadas ubicada en la zona más cercana en la gran canaria 200 igualmente se ejecutaron dos baños masculino y femenino ambos adaptados para personas con movilidad reducida y se rehabilitaron y mejoraron las aceras en las calles colindantes a la plaza el ayuntamiento de mogán viene acometiendo desde hace ya algunas semanas trabajo de renovación y de mejora en la plaza salmiento y sobre todo de sustitución de por piedra natural de materiales que no eran tan nobles como en este caso la piedra para un mayor embellecimiento de lo que es la propia plaza también se va a dotar de una serie de pasamanos y barandillas para no sólo homogenizarlo con el entorno sino también para mayor accesibilidad de lo que es la propia plaza estos trabajos son una segunda fase que quedó pendiente de hace ya algo más de un año que que hacíamos esta renovación en lo que es la la plaza salmiento y coto es un coste de esta inversión al que se está haciendo ahora de unos 70 mil euros viene financiada con una subvención de la consejería de patrimonio del cabildo de gran canaria estos trabajos está previsto que se puedan finalizar en este mes de mayo con lo que el desarrollo de no va a entorpecer en lo que es el desarrollo de las fiestas de san antonio esta semana también conocíamos que la carrera de obstáculos familiares gran canaria family jump se celebrará en cuatro municipios este año 2023 uno de ellos en mogán que tendrá lugar el próximo 29 de julio en la localidad de playa de mogán y ya están abiertas las inscripciones la carrera de obstáculos para enfrentar en familia gran canaria family jumping recorrerá este año cuatro municipios de la isla con el objetivo de ofrecer una prueba que combina deporte diversión y el refuerzo de los lazos familiares así lo han explicado el gerente de la empresa organizadora de la carrera damasi david rodríguez y el consejero de deportes del cabildo de gran canaria francisco castellano la presentación también contó con la presencia del concejal de deportes de la villa de ingenio mario ramírez la gran canaria family jumping comenzará su gira el próximo día 4 de junio en santa brígida y continuará en mogán el 29 de julio la villa de ingenio el 23 de septiembre y finalizará en santa lucía el 14 de octubre otros municipios de la isla también están pendientes de incorporarse a este circuito la carrera que no es competitiva y que cuenta con la colaboración de la consejería de deportes del cabildo de gran canaria ofrece un circuito de aproximadamente dos kilómetros en los que habrá de media entre 15 y 18 obstáculos hinchables y pruebas sencillas a realizar por parejas compuestas por una persona adulta y una menor que tendrán que afrontar obstáculos hinchables charcos tiro con arco enceste de balones escalada y zancos y en los que se tendrán que apoyar mutuamente las inscripciones que tienen un precio de 10 euros por familia ya están abiertas en la página web www.jumpinggrace.com una segunda edición que acabamos de presentar en el gran canaria arena en la sala de prensa pero una segunda edición donde lo que ponemos en valor es la familia la familia que gracias al deporte gracias a la actividad física va a poder estar en cuatro municipios de gran canaria desde el ahora el mes de junio del 4 de junio hasta mediados de octubre pues eso disfrutando de una jornada única especial que la hace diferente donde el deporte y los obstáculos se dan cabida y sobre todo donde adultos con menores van a ser esas parejas que a lo largo y ancho de que prácticamente un recinto de dos kilómetros van a poder estar disfrutando de esas horas en familia con amigos y bueno la verdad que contentos encantados desde la consejería de deportes de poder seguir colaborando no sólo con el organizador sino también con estos cuatro ayuntamientos como son santa brígida mogá santa lucía ingenio recuperar de tener un evento potente interesante para las familias nosotros no tenemos un enfoque dentro de la empresa hacia las familias hacia los niños diversión en juegos educación y deportes esto es un evento que laguna todo eso y como no agradecer a las instituciones al instituto insular de deporte a los ayuntamientos que nos dan la oportunidad nos abren las puertas cada año para llevar este evento a su municipio y disfrutar todos porque al final todos tenemos mucha gente que nos sigue de toda la isla y vienen gente de toda la isla participando en este evento y es de agradecer que esa predisposición de todos los ayuntamientos y instituciones de deporte en colaborar con este evento muchísimas gracias y les esperamos a todos y el viernes el último día de la semana les informamos del comienzo de la campaña electoral de las elecciones autonómicas y también municipales ya que el jueves a las 12 de la noche se daba el pistoletazo de salida con la pega de carteles de los diferentes partidos políticos del municipio de mogán esta campaña electoral comienza este 12 de mayo hasta el próximo 26 de mayo la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo comenzó a partir de las 12 de anoche jueves y se prolongará hasta las 12 de la noche del viernes 26 de mayo 15 días en los que los candidatos y candidatas podrán solicitar el voto y que desembocarán en la denominada jornada de reflexión el sábado 27 y en las elecciones a la alcaldía de mogán el domingo 28 donde se elegirán a los 21 concejales que formarán el grupo de gobierno local ahora seis candidaturas deberán repartirse 21 actas de edil mogán ha superado los 20.000 habitantes y pasará de 17 a 21 concejales los partidos que se disputan la alcaldía son juntos por mogán con onalia bueno a la cabeza el pp con marcelino díaz pesoe con artemis artiles nueva canarias bloque canarista con javier romero unidos por gran canaria con catalina gregoria cárdenes y box con carlos lerma la plaza pérez galdós la plaza de pinoseco y la entrada de argineguín acogieron al mismo tiempo la pega de carteles de los partidos juntos por mogán peso y nueva canarias respectivamente una intensa jornada nocturna en la que los miembros que conforman las listas de los diferentes partidos y simpatizantes emplearon las diferentes localidades del municipio con propaganda electoralista durante los 15 días que dura la campaña los candidatos y candidatas que concurran a estos comicios dispondrán de espacios gratuitos reservados por los ayuntamientos para la difusión de la propaganda electoral cada consistorio ha comunicado ya las diferentes candidaturas los lugares y espacios reservados igualmente los diferentes partidos coaliciones agrupaciones y federaciones disponen de espacios gratuitos en los medios de comunicación de titularidad pública para divulgar sus mensajes electorales además de las fechas ya citadas aquellos que hayan decidido ejercer su derecho a voto deben tener en cuenta que el periodo para que los electores remitan sus votos por correo en españa va del 8 al 24 de mayo y que el 18 de mayo es el último día para solicitarlo el 23 de mayo comienza la prohibición para publicar sondeos electorales el ayuntamiento de mogán reformará próximamente las canchas de pádel del complejo david jiménez silva en argineín además de estas actuaciones se van a renovar también la luminaria del pabellón del is argineín la junta de gobierno local ha aprobado adjudicar la sustitución de las dos canchas de pádel del complejo deportivo david jiménez silva de forma paralela el consistorio ejecutará la renovación de los accesos a estas instalaciones deportivas destinando a ambas actuaciones algo más de 96.000 euros de fondos municipales las canchas de pádel de la localidad marinera se encuentran en estado de deterioro debido a su uso continuado desde su puesta en marcha en 2005 por ello el ayuntamiento procederá próximamente a su sustitución instalando nuevo pavimento cerramientos metálicos de vidrio y la iluminación también se renovarán al mismo tiempo los accesos desde la zona de estacionamiento para evitar en la medida de lo posible prolongar en el tiempo la suspensión de este servicio el servicio de deportes municipal comunicará con tiempo a las personas usuarias del inicio de las obras y de los plazos estimados de las mismas que en total se estiman de cuatro meses a partir de su arranque el consistorio recuerda que durante esta actuación estarán disponibles las canchas municipales de pádel de playa de mogán por otro lado el ayuntamiento está llevando a cabo la renovación de las luminarias en el pabellón deportivo del IES Arguineguín a través del convenio de colaboración que mantiene con el centro educativo para el uso de la mencionada instalación en total son 12 luminarias tipo campana led de 200 vatios a las que también se le ha colocado nuevas fijaciones para hacerlas más seguras el ayuntamiento de mogán procederá próximamente a la renovación de las canchas de pádel situadas en el complejo deportivo david jiménez silva esta actuación comprenderá tanto la renovación de las propias canchas como de su entorno un total de inversión de algo más de 96 mil euros financiadas con fondos municipales desde el servicio de deportes se comunicará con tiempo suficiente a todos los usuarios de estas canchas por el tiempo que puedan quedar sin servicio debido a esta renovación muchas gracias por seguir este resumen semanal de los servicios informativos nosotros volvemos la semana que viene con más noticias mientras tanto que sean felices